Buenas tardes, yo los saludo desde el convento de Las Clarisas, en donde aquí han llegado pamploneses que han pagado las misas comunitarias, asimismo novenarios y salmos para pedir por el alma del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, porque según ellos fue un presidente que ayudó a los pobres. Sin ser chavistas, algunos pamploneses han pagado misas, novenarios por el alma del presidente venezolano, incluso desde su enfermedad lo tuvieron en permanente oración. Luego de conocerse su fallecimiento, en varias parroquias se han celebrado eucaristías por el alma y el descanso eterno. También dialogamos con la directora de la Comunidad de las Hermanas Trovadoras de la Eucaristía, una comunidad que se hizo aquí en la ciudad de Pamplona, pero que tiene origen venezolano. La directora de esta comunidad religiosa dijo que tiene más intenciones para pedir por su país y por toda la situación que se vive ahorita con el fallecimiento del presidente. Le he pedido mucho por él porque conozco de él, soy cercana a familiares de él y también pues porque él es un ser humano y un hijo de Dios y por más errores que haya tenido o su política no haya sido la más sabia, pues es un hombre que necesita de mucha misericordia de Dios también. La religiosa que nació en el estado de Vaninas conoció y mantuvo contacto con los padres del presidente venezolano. Pues yo tenía mucho contacto con los papás del presidente y mi papá era muy amigo de él debido a esa cercanía y se conocían y eran muy conocidos a nivel también de la política en Varinas, aunque ellos son de Sabaneta, ellos vivían en Varinas. Esta es toda la información que tenemos por el momento, continúen ustedes con el desarrollo de más noticias en estudio. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.